Y es el momento de que vayamos a una conexión en vivo con nuestro estudio especial en Shanghai, donde se encuentra nuestra compañera Pan Chin Chin, quien está cubriendo la primera exposición internacional de importaciones de China que se inauguró ayer en esa ciudad del este del país. Pan Chin Chin, bienvenida, te cedemos el espacio para que nos cuentes lo que allá está aconteciendo. Hola Lourdes, buenas tardes. Queridos televidentes, bienvenidos a nuestra transmisión en directo de este estudio de CGTN en el Centro de Convenciones de Shanghai. Ayer se inauguró la primera exposición internacional de importaciones de China. Y hoy tenemos el honor de invitar a nuestro estudio a embajador Sergio Leí López, Presidente Sección Empresarial Asia y Oceanía de Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Muy buenas tardes, señor embajador. Bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias, muchas gracias por el honor que me conceden en tener esta entrevista. Y ayer el presidente Xi Jinping dio un discurso de abertura en la inauguración de esta exposición y declaró en su discurso cinco nuevas medidas de abertura de China. ¿Qué impresión tiene sobre su discurso? Bueno, efectivamente creo que a partir de este discurso trascendente del presidente Xi Jinping, China confirma el liderazgo que ha asumido del libre comercio en el mundo. Y esto es importante y muy muy importante en estos momentos en que en algunas naciones y algunos otros liderazgos se ve una tendencia a cerrarse y a estar en contra del libre comercio. Yo soy uno de los convencidos de que el libre comercio ha sido altamente positivo para muchas de las naciones, para traer beneficios a justamente la población. Y uno de esos beneficios se ha dado en México. Y eso lo puedo atestiguar. La celebración de la exposición, sin duda alguna, es una demostración de que China sigue abriendo su mercado y su puerta exterior. ¿Qué significado tiene la exposición para la promoción de comercio global? Bueno, justamente que esta se da en estos momentos y cuando China está actuando no solamente con palabras, sino con hechos, esa apertura que significa libre comercio. Es decir, el hecho de que esté presentando una exposición estrictamente y exclusivamente para los exportadores, para todos aquellos empresarios que quieren exportar a China, que quieren penetrar este mercado, es prueba fehaciente de que está en los hechos haciendo libre mercado y que quiere en los hechos abrir el mercado de China a todo el mundo. Y esto es de la mayor importancia. Creo que nunca se había visto algo así en el mundo, nunca se había visto una expo de las dimensiones que hemos visto en estos momentos y lo cual realmente nos llena de muchísima satisfacción. Entendemos que todo el público que está atendiendo, pues son gentes que de alguna manera tienen que ver con el comercio y con las importaciones y que son gentes potenciales clientes, mayoristas, que van a llevar los productos que uno está exhibiendo a la población china y esto es lo que reviste la mayor importancia. Sabemos que en esta exposición México es uno de los 12 países invitados de honor. Más de 60 empresas mexicanas participan a la exposición. ¿Qué es lo que México quiere exponer en esta feria? Bueno, en primer lugar creo que nosotros somos un importante productor de alimentos y alimentos va a ser una área que China va a estar importando siempre porque a medida que la población adquiere mayor poder adquisitivo, requiere de mayores insumos y requiere de mayor consumo también. Entonces México se ha consolidado como uno de los productores importantes de alimentos en el mundo. Queremos ser un importante proveedor de alimentos para China. Pero además México también es una economía altamente industrializada. No solamente producimos alimentos, también producimos industria altamente sofisticada. Que si bien es cierto en algunos momentos se ha confundido y dicho de que China y México son competidores, yo creo que las dos economías se complementan. Creo que China y México complementados pueden tener un gran valor y un gran comercio. Por eso es que también empresas importantes de alta tecnología y de servicios establecidas en México están presentes en esta exposición y queremos ser parte de este enorme libre mercado que China está abriendo al mundo. Como usted indica, muchos productos mexicanos se han incorporado con éxito en el mercado chino y son de gusto de los consumidores chinos. ¿Y qué es lo que México está haciendo para que más productos entren en China? Bueno, una de las cosas que hemos estado negociando, mi gobierno ha estado negociando con el gobierno chino es abrir los protocolos y firmar los protocolos necesarios para que productos alimenticios que necesitan de protocolos por cuestiones sanitarias puedan penetrar en el mercado chino. Sin duda, México tiene una gran ventaja competitiva y el hecho de que gracias a los insumos que hemos tenido y a los mercados a los que hemos establecido, los productos que se cosechan y que se elaboran en México tienen alta confiabilidad, o sea, son productos confiables en cuanto a la sanidad y en cuanto también a la trazabilidad de ese producto. Si alguno de esos productos agrícolas mexicanos produjera eventualmente alguna enfermedad en algún lugar remoto del país, se va a saber inmediatamente quién lo cosechó, cómo se cosechó, cuándo se empacó y cuándo se embarcó y cuándo llegó a China o a cualquier otro país al que estemos exportando estos productos que están altamente sofisticados. Los dos países, los gobiernos de los dos países están interesados en aumentar los intercambios comerciales. Y a su juicio, ¿en qué reside el potencial tanto de México como de China para profundizar más los intercambios y para fortalecer el proceso de comercialización o de globalización? Bueno, México por muchos años ha sido también uno de los baluartes de libre comercio. Nosotros hemos propuesto el libre comercio como una fórmula realmente de beneficiar a nuestras poblaciones y lo hemos hecho y lo hemos logrado. Somos parte, hace muchos años empezamos a formar parte de una área de libre comercio que en aquel entonces era la más grande del mundo. Estas cosas han cambiado, ha habido una evolución. Creo que por alguna razón geográfica nosotros concentramos demasiado nuestras exportaciones solamente en esta región. Esto nos hizo sumamente vulnerables. Creo que es hora de que nosotros diversifiquemos, que busquemos otros horizontes. No es posible que México exporte el 81% de sus exportaciones solamente a una sola nación. Tenemos que diversificarnos y creo que una de las áreas importantes para la diversificación es China. Uno de los mercados importantes para esa diversificación es China y queremos hacerlo, queremos hacerlo con China. Ahora, nuestros gobiernos creo que han tenido un diálogo extraordinariamente fluido. El presidente Xi Jinping y el presidente Enrique Peña Nieto se reunieron en más de siete ocasiones. El presidente Peña Nieto ya está por terminar su gestión, pero nos queda la satisfacción de que hubo un diálogo extraordinariamente fluido entre nuestros dos líderes. Creo que la administración, que pronto tomará las riendas del gobierno mexicano, también tiene un gran interés en tener un diálogo fluido con el presidente Xi Jinping. El hecho de que el próximo, el que será el próximo ministro de Relaciones Exteriores de México, en el próximo gobierno, está aquí en estos momentos en Shanghái, participando en esta feria. También la que será ministra de Comercio de México y de la economía de México, está aquí también participando en esta feria. Y esto creo que demuestra y es una prueba fehaciente del gran interés que tiene México de fortalecer la relación con China a todos los niveles. A nivel político, a nivel económico y también a nivel social, porque lo que es importante también es que tengamos estos intergambios de pueblo a pueblo. En estos momentos México tiene una gran conectividad con China. Hay tres aerolíneas, una mexicana y dos aerolíneas chinas, que conectan directamente el territorio chino con el territorio mexicano, de una forma directa, sin tener que cambiar aviones y sin tener que pasar por un tercer país. Podemos decir que las relaciones tanto bilaterales como políticas comerciales entre China y México están en el mejor periodo de la historia. En su mejor momento, efectivamente, en su mejor momento de la historia, desde que restablecimos relaciones diplomáticas hace cuarenta y tantos años. Sí. Hablando de la apertura, no podemos omitir una cosa, es que este año, precisamente ese cuarenta aniversario de la aplicación de la política de la reforma y la apertura de China, usted fue designado como embajador de México en China en el año 2001 y a lo largo de estos años trabaja en el terreno relacionado con China. ¿Podría contarnos sobre su experiencia personal de vivir en China y qué opina de esta política que ha cambiado la vida drásticamente de los chinos? Efectivamente, y qué bueno que toca ese punto, porque realmente a mí me apasiona ese punto, porque hace cuarenta años, efectivamente, en diciembre de 1978, se dio la trascendental reunión del Partido Comunista en que el líder de China, Teng Xiaoping, anunció que habría una reforma importante en la economía china y que habría una apertura. Esta apertura se dio de una manera gradual, como se deben de hacer las cosas, para crear una infraestructura primera jurídica que permitiera hacer esa reforma paulatinamente y después poderla implementar. Yo llegué por primera vez a China para trabajar como agregado cultural en 1983. Por supuesto que la China que vi en 1983 era una China totalmente diferente que la China que estoy viendo ahora, en estos momentos. Y creo que en este lapso de cuarenta años es asombroso lo que ha sucedido con la sociedad china y lo que ha sucedido con la economía china y lo que ha sucedido también en el mundo. Porque esta evolución se da en un periodo cortísimo de tiempo. Y sacar de la extrema pobreza a 700 millones de personas es un hecho inusitado en la historia de la humanidad. Y esto pues es la obra de las políticas emprendidas por China y por supuesto del liderazgo de China que ha sabido conducir al país a través de todo este proceso de reforma y de transformación y de apertura hacia el mundo. Insisto yo con frecuencia de que las reformas no es una fórmula mágica que de la noche a la mañana se va a transformar el país. Toda reforma es un proceso paulatino que se da poco a poco, pero también que requieren de un gran esfuerzo y de una gran cooperación de toda la población. Y en el caso de China es el mejor ejemplo que se puede dar al mundo de lo que una reforma y de lo que una apertura puede hacer para una sociedad. El ingreso que per cápita y los niveles de vida que ha tenido la población china, de la China que yo conocí en 1983 a la China que conozco ahora en 2018, es absolutamente asombroso. Mis amigos que conocí en 1983 ahora me dicen, nunca pensé que en 2018 iba a tener lo que tengo, iba a tener y poder disfrutar de la vida que estoy disfrutando en 2018, pero fue gracias al esfuerzo de todo el pueblo chino y al esfuerzo de esa extraordinaria y admirable dirigencia china. Muchas gracias señor empajador por compartirnos sus comentarios y sus opiniones y también gracias por darnos este espacio en su agenda apretada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con todos y compartir este espacio con todo el auditorio en vivo. Y con todo esto terminamos nuestra transmisión ahora en directo desde el estudio de CGTN desde Shanghái. Sigan ustedes con el estudio de Beijing.